de nuestras conferencias estelares. Quiero agradecerle a Mario Valle que nos haya acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Hilda. El día de hoy la conferencia es Oportunidad Digital en América Latina, videojuegos. Como ustedes saben y ustedes ya lo conocen, Mario tiene una formación de hace muchos años, es una personalidad dentro de la industria de los videojuegos y pues a mucho orgullo compatriota de nosotros, mexicano, que ha logrado abrirse camino en esta industria tan importante desde hace un par de, bueno, más bien desde hace muchos años. Uno de los iniciadores de eventos como IGS aquí en México de la industria per se. Bueno, sin más, creo que no necesita más presentación de la que yo podría hacer. Muchas gracias. Los dejo con Mario Valle. Les pido un aplauso, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién vino a la conversación que tuvimos ayer a las 2.30? Ok, para no repetir entonces muchas cosas y las que se van a repetir para los que no estuvieron, hacerlo muy rápido. Primero que nada, muchas gracias a la organización de Campus Party. Ahora sí, oficialmente, esta sí es mi conferencia, no soy colado como ayer. Gracias a Hilda por todo el apoyo y por toda la organización y coordinación. Vamos a empezar. Les vengo a hablar un poco más concretamente de cómo, de los cómos y eso, ¿qué implica? Bueno, ayer estuvimos hablando de la oportunidad profesional que existe y mi visión, compartí mi visión con algunos de ustedes sobre la oportunidad real que existe hoy, no solo para México, sino para América Latina, para trabajar en videojuegos. Hoy les voy a hablar de una de las ideas que me vienen a la mente de cómo podemos, de cómo podemos, a lo mejor no hablar específicamente de roles o de qué estudiar o de por dónde hacerle, sino ponerles una piedra mental en el zapato, como dicen por ahí, y hablarles de algo que está sucediendo, no que va a suceder, sino que está sucediendo ahora mismo y que es una de las plataformas, como nunca antes se había visto, que van a permitir que cualquier persona, obviamente con talento, con dedicación, con trabajo, con un buen producto, pueda lanzarse a las grandes ligas de manera completamente novedosa y como nunca antes se había visto, donde los procesos a nivel producción de videojuegos están cambiando cada vez más. En fin, no me quiero adelantar demasiado, pero no me quiero tampoco centrar solo a México. Cuando vean toda esta presentación, cuando hablemos de todo esto, quiero que tengan en la mente a toda América Latina. Además, Campus Party es un evento que se transmite y que se replica en distintos lugares de América Latina y creo que viene a cuento hablar de América Latina. Lo voy a hacer de manera muy fácil, muy sencilla, sin casi nada de textos. Hay algunos datos, prometo que me voy a ir muy rápido en los datos, pero en realidad es más bien esto es compartir una visión y cuando se comparte una visión, en realidad es mucho mejor compartir imágenes que compartir palabras. Como casi todo en la vida, si no es que como todo en la vida, hay distintas maneras de ver las cosas, distintas maneras de interpretar lo que está sucediendo y distintas posturas o posiciones a partir de lo que se está analizando. Concretamente, cuando se analiza o se ve qué pasa con América Latina, sin duda una de las trincheras que nos vienen a la mente o una de las posiciones que nos vienen a la mente cuando pensamos en México y en América Latina es, puta, violencia, ¿no? Sangre, lo que le ha costado a América Latina en términos de sangre derramada. Este es un monumento en Sao Paulo, si no me equivoco, en Brasil, que le da como un memorial a América Latina y la sangre que se tuvo que derramar para que América Latina se conformara en lo que hoy es. Sin duda, sigue habiendo retos importantes al respecto, México con su gran violencia, en fin, esa es una de las perspectivas que podemos tener. Así también hay la perspectiva de, puta, el reto de la educación, ¿no? Unas cosas que hemos estado platicando y ayer hablamos con Phil aquí presente sobre el tema de la importancia de que hubiera buenos maestros, ¿no? La importancia de que hubiera una revolución educativa. Y hablando de revolución educativa, si no conocen el foro Pase Usted, que apenas Antier o antes de Antier hizo un evento en la Torre Latinoamericana sobre la revolución educativa, que estuvo buenísimo, se los recomiendo, me imagino que está grabado en su website. Vaya, esta es una parte como importante, sino que vital en la agenda de América Latina. Tampoco lo niego, sin duda es algo que está presente. Y bueno, la que viene, por supuesto, siempre, América Latina, diferencias sociales, imágenes como esta, que me recordaron a lo que se alcanza a ver desde los pisos altos de la Torre del Pantalón, aquí a la vuelta, y como puedes ver, Bosques de las Lomas y Santa Fe y de repente toda una serie de contrastes sociales y económicos donde hay hambre, donde hay injusticia, donde hay crimen, en fin. Hoy no vengo a hablar de todo eso y el hecho de que no venga a hablar de todo eso no quiere decir que no exista. Ojalá que al final de esta conversación no salga el carnal hablando la mano y me dice, Mario, está poca madre lo que estás diciendo, pero ¿qué pasa con los retos de educación, los retos sociales, los retos políticos? Ahí están. Desgraciadamente no tengo información al respecto de cómo resolverlos. Yo vengo a hablar de una oportunidad muy concreta que creo que también puede agregar valor y creo que también puede agregar una parte importante para no quedar así. Y yo este gag y este meme no se lo tengo que explicar a la mayoría de ustedes, pero hay distintas formas de ver la vida ante esos retos. Y una de las tendencias de América Latina cuando se analiza a sí misma, cuando se ve a sí misma, es ponerse como Sad Keanu o como Sad Panda, y decir, puta, estamos jodidos. No hay manera de que salgamos adelante. Pues a lo mejor no es entonces el foro concreto, este en el que estoy participando, pues el indicado, a lo mejor esta no es la conversación que ustedes están esperando, porque al final de esto no quiero que estemos como Sad Keanu. Tampoco quiero que estemos como Happy Leo, ¿no? La vida no es ni negra, 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 ni color de rosa. Amo este meme, ustedes, ¿no? Soy fan. Datos. Lo que sí está sucediendo. La vida no es color de rosa, pero en América Latina está sucediendo algo importantísimo, como pocas veces yo creo que está sucediendo. Esto es una portada del Economista, septiembre del 2010, independientemente de que podamos discutir o polemizar acerca de si somos backyard o no backyard, etcétera, etcétera, si el imperialismo o no el imperialismo, lo que ustedes quieran. Pero el Economista y muchas otras revistas de análisis político, económico, etcétera, están percibiendo y están interpretando que en América Latina está sucediendo algo que no se había visto hace muchísimos años. Y es un crecimiento acelerado en comparación a lo que otras regiones del mundo están presentando. Datos. Oye, Mario, que el Producto Interno Bruto no es la mejor forma de medir el bienestar social. Sale. Yo no soy economista, pero ahí está el Producto Interno Bruto. Que a mí, yo prefiero el Producto Interno, coma, bruto, que el Producto Interno Bruto, sin duda. Pero estos son como señales y como métricas que a nivel mundial valen y que vale la pena ver. Esto, según el Fondo Monetario Internacional y según otras instituciones macroeconómicas a nivel mundial, es el crecimiento esperado de América Latina con respecto a el G7 o el Grupo de los Siete, llámese las potencias del mundo, y la Unión Europea. Mientras que esos dos, en rojo, van a crecer a 2 o menos por ciento anual, al 2012, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México van a crecer casi a lo doble que ellos. Es algo que está sucediendo. ¿Cómo sucede esto? Porque esto no sucede mágicamente. Este es un estudio de la OCDE, que es la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico. Es un estudio que se llama La Sociedad en un Vistazo. Y que no les cuenten. De los 34 países de la OCDE, este estudio analizó que los mexicanos son de todos esos 34 países donde están las potencias del mundo, China, Estados Unidos, Finlandia, UK, Italia, España, etcétera, etcétera. Los cabrones que más trabajamos. Diez horas en promedio, pagados y no pagados, en términos de minuto por día. No se los estoy inventando. Es un hecho medido. México es el país que más minutos de trabajo invierte. Si estamos trabajando en lo correcto, si estamos invirtiendo y estas horas nalga están produciendo lo que se debe producir, ese ya es otro boleto. Pero de que estamos trabajando más que el promedio de la OCDE, porque hasta abajo dice OCDE promedio, ocho horas, y los belgas, que no son tanto, por lo que se ve, no, perdón, siete horas. ¿No? Y si los belgas son ahora los flojonazos, en ese sentido del arquetipo, pues ya el arquetipo del charro en el cactus con sombrero ya no aplica. Y yo estoy seguro que muy, muy pocas veces aplicó. Así que, la siguiente vez que un idiota en Top Gear o en cualquier otro lugar del mundo diga que los mexicanos son flojos, le podemos tirar en la cara el estudio de la OCDE, donde se comprueba con números que en realidad somos nosotros los que trabajamos más. Más números, pero divertidos. En el 2025, así se va a ver tres ciudades de América Latina. El ranking mundial, según PricewaterhouseCoopers, ranking mundial medido por el Producto Interno Bruto per cápita, esto es, el desarrollo económico por cabeza que se produce. Tres ciudades de América Latina van a escalar de forma inaudita, fregándose a París, México, subiendo hasta el 7, fregándose a Osaka, subiendo hasta el 6, en el caso de Sao Paulo, y con Buenos Aires subiendo hasta el décimo, chingándose a Washington, DC y a Boston. De nuevo, son datos que no son míos, no son inventos, estos datos de PricewaterhouseCoopers. En el 2025 yo voy a tener 28 años, no sé ustedes, voy a estar en la flor de la edad, pero aún así, cuando yo esté entrado, son los 50, ok, en el 2050, el Producto Interno Bruto y el crecimiento económico a nivel mundial va a ser completamente otro. Hoy en día, muy poca gente, o bueno, mucha gente, pero no es lo general, no es la norma general, no está viendo los mercados emergentes como las siguientes potencias del mundo. ¿Quién me creería, sin estos datos, que Nigeria va a ser una superpotencia mundial, si yo viniera a decirlo sin ningún tipo de dato que me ayudara? Nigeria, Vietnam, Turquía, Indonesia, esos van a ser los gallos en menos de 40 años. No me quiero meter mucho a los números acá, pero en países como Alemania, países como Japón, países como Italia, como España, incluso como Corea del Sur, como Canadá, van a caer tremendamente. México va a subir para convertirse en la economía número 7 del mundo, Brasil va a ser la cuarta, sino que la tercera a veces lo dicen y bueno, China e India, que eso ya no es noticia, van a seguir. Si esto no es un boom en este sentido, yo no sé qué es. Si esto no es un madrazo que los mercados emergentes le van a poner a nivel mundial a las superpotencias, yo no sé entonces qué es. Esto va a suceder y ustedes, hablando en serio, en el 2050 van a tener... ¿Cuántos? ¿Cuántos años vas a tener en el 2050, Andro? Tú y yo ya nos fuimos seguramente. Ah, tú eres joven y rozagante, ¿no? Bueno, pero eso no va a suceder de la noche a la mañana. Ustedes que tienen 18, 20, 25 años, en el 2050, si no hicieron antes algo como para aprovechar esa oportunidad, pues no sé qué están haciendo aquí. Estoy seguro que podemos empezar a construir algo pronto. Datos rapiditos, no me quiero clavar mucho. Datos de la industria a nivel mundial en términos de Internet. Lo que está arriba es la distribución global de audiencia en línea. ¿Qué quiere decir? La gente que está conectada a Internet, ¿cómo se distribuye? Bueno, pues ahí están los datos de Comscore, no son míos. Estudios y números del 2010. México y América Latina en su totalidad, perdón, representa poco más del 10% de audiencia en línea. ¿Qué quiere decir en términos secos y muy sencillos? Los carnales que están conectados a nivel mundial se dividen en distintas regiones del mundo. Latinoamérica es el 10% de la gente que está conectada. Lo chistoso e interesante de aquí es que si alcanzan a ver el crecimiento año con año, que es la órbita que tiene el PAI, es lo que ha crecido. Es decir, Asia, que es la región mayor del mundo con mayor penetración y que representa mayor audiencia global en línea, representa como el 42%, pero año contra año creció solo el 10% esta presencia. Europa representa el 24%, pero año contra año creció el 12%. Norteamérica solamente creció un 9%. África creció un 15%, los países de Middle East y Arabia crecieron un 15%, Oceanía creció un 15%, América Latina creció un 23%. Esto nos hace oficialmente, así lo voy a decir con todas las letras para que lo anoten, Latinoamérica es la región de mayor crecimiento a nivel conectividad en línea del mundo. Así tal cual. Lo que está abajo es el crecimiento de población conectada. Nos gana África y nos gana el Medio Oriente por razones obvias, por todo el crecimiento y el boom de Internet y del broadband, etcétera, etcétera, en lugares donde a lo mejor hace dos o tres o cinco años en realidad ni computadoras había o había muy poco, pero Latinoamérica está por encima del promedio mundial y está por encima de Europa, de Asia y de Norteamérica. Más datos concretitos. Lo que está en naranja son los mercados más importantes de acuerdo al alcance que tienen tanto en Twitter como en Facebook. No porque Twitter y Facebook sean lo absolutamente representante de Internet, pero número uno es lo que está de moda, entonces está fácil platicarlo, pero número dos creo que sí son dos de las banderas más importantes del cambio estrepitoso del web 2.0 que me caga esa expresión, pero bueno, Twitter y Facebook son dos de las plataformas nuevas donde el social media y donde el social networking y las redes sociales, etcétera, etcétera, están sucediendo. Bueno, pues en esos dos lugares importantísimos en la historia reciente de Internet, lo que está en naranja es América Latina, señores. Muy rápido para verlo y ese es en realidad uno de los takeaways o de las cosas que me gustaría que se llevaran muy claramente. Si pensamos a Facebook como una plataforma de juegos, es decir, comparen a Facebook con un Xbox 360, con un Playstation 3, con un Nintendo DS, con un Wii, con una PC, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nunca antes en la historia de nuestra industria América Latina había sido líder en términos de base instalada. ¿Qué quiere decir con esto? Las dos gráficas que están ahí son número uno, los países con mayor crecimiento, no hace dos años, no hace uno, en mayo del 2011, los países que más crecieron en Facebook a nivel usuarios fueron Brasil en primer lugar, México en cuarto lugar, Argentina en quinto lugar, Colombia en séptimo lugar, Venezuela, Perú y Chile. Y las ciudades, el ranking de ciudades con mayores usuarios en Facebook, en México, México, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, Santiago, Sao Pablo, presentes en el top 15. No hay plataforma de videojuegos que tenga una mayor presencia de América Latina así. Yo creo que este es uno de los slides más importantes que quiero compartirles en el sentido de hay algo que está sucediendo, pero eso que está sucediendo está sucediendo de una manera muy importante para América Latina. Y si no consideramos en lugar de criticar a Facebook y a los jueguitos que no nos gustan, por supuesto, todo el mundo presume que no, por supuesto, yo no juego nada que tenga que ver con villas, ni con nada de vaquitas, ni nada de eso. Bueno, ok, está bien, te la compro, pero esto es un hecho, se está convirtiendo en una plataforma y esa plataforma está presente como nunca antes cuando se habla de América Latina en términos de base instalada y eso es una gran oportunidad de negocio y de desarrollo para nuestra región. ¿Qué quiere decir esto? Aquí me falló, este era el final, pero bueno, hay dos mercados que van a ser como los drivers del crecimiento del comercio electrónico, México y Brasil. Acá atrás no está, déjenme ponérselo muy rápido, bueno, creo que se alcanza a ver atrás, pero bueno, el crecimiento de América Latina al 2014 va a ser aproximadamente de 200%, 200% por ahí, en comparación 80% de crecimiento en Asia y otros porcentajes menores en cuanto al crecimiento de comercio electrónico en otras regiones del mundo. ¿Qué quiere decir? Que si hoy, a lo mejor, de la vista corta podemos concluir, no, en América Latina nadie está utilizando tarjetas de crédito en línea y no, el comercio electrónico en América Latina no va a crecer de manera muy, muy importante en los siguientes dos años. para el 2014 América Latina va a tener un crecimiento del 200% y el resto del mundo va a estar como a la mitad de ese crecimiento. Si eso no es oportunidad, yo no sé qué es oportunidad en ese sentido. Y hay dos países que van en América Latina a ser los reyes de este crecimiento, los que van a ser como los guías de este crecimiento, México y Brasil. Ok, videojuegos en redes sociales. De nuevo, quítense un poco como la máscara y la idea de que estoy hablando de los clásicos juegos sociales. Cada quien como developer, como user, como lo que sea, tendrá su posición al respecto de ese tipo de juegos. Lo que es un hecho es que la oportunidad ahí está y está sucediendo mientras hablamos. En las redes sociales, concretamente en Facebook en este caso, en otras redes sociales y sobre todo en el browser como cliente, es decir, la PC, pero específicamente el browser como el lugar para jugar, ahorita vamos a ver unos videos, es una oportunidad de aproximadamente 2 mil millones de dólares. Solo en América Latina. Solo en Brasil es de mil millones de dólares. Brasil, uno de los mercados a nivel videojuegos, sociales y por supuesto penetración de PC más importantes de América Latina. Esto es para que ustedes vean y sepan que ese crecimiento de 2 mil millones de dólares no es Brasil solamente. La mitad de eso es Brasil, sin duda. Por algo Brasil está donde está y va para donde va en términos de penetración y de usuarios tanto de internet como de videojugadores a nivel online. Pero la otra mitad, mil millones de dólares, de aquí al 2000, si no me equivoco con estos datos que son de eMarketer, de aquí al 2015, es una oportunidad real que te tiene que estar moviendo y no van a ser los zingas del mundo los que van a estar creando esta oportunidad. No estoy hablando de juegos de villitas, no estoy hablando de juegos de vaquitas, no estoy hablando de juegos de ciudades. Para todos los gustos hay. Por supuesto que uno de las entradas y uno de los movimientos iniciales que sucedieron en las redes sociales fueron este tipo de juegos que nos fueron enseñando las dinámicas sociales de compartir con tus amigos, de regalarte una florecita para tu vaquita y la fregada. Pero hay las posibilidades de, en este caso Facebook, que este es un juego para Facebook que tenemos que se llama Dragon Age Legends y que está literalmente conectado desde Facebook, es capaz de influenciar tu juego en Dragon Age 2, en Playstation 3 o en Xbox 360. Si tú juegas este juego en Facebook y haces determinadas misiones y complementas ciertas tareas que el juego te pide y asocias tu cuenta de Facebook a tu cuenta de Xbox Live o a tu cuenta de Playstation Network, eres capaz entonces de liberar armas especiales o escudos especiales o bienes específicos como una poción, etcétera, dentro del juego que sí merece tu respeto. Esa es la parte de siguiente mindset o de siguiente idea que quiero dejarles en términos de esta piedra mental en el zapato. Si no lo empiezan a mover ustedes, sea como desarrolladores, sea como la oportunidad de negocio de empezar, de tener una idea y tocarle la puerta a lo mejor a una aceleradora de negocios con la oportunidad de desarrollar un juego de mayores características, de mayor profundidad, de mayor calidad y de mayor valor que lo que hoy existe, si no lo hacen ustedes, alguien más lo va a hacer y alguien más va a cobrar ese cheque de mil millones de dólares en cinco años. Ese es el mensaje en ese sentido. Ahora, no nada más estoy hablando de Facebook. Este es un juego que se puede jugar sin necesidad de Facebook directamente en el browser. Tú entras a internet, ahorita lo vamos a ver en video para que vean cómo es el gameplay y es jugar Battlefield en línea multijugador gratis. Y bueno, por supuesto el modelo de negocio aquí es si quieres una arma específica o quieres crecer tal o cual característica de tu juego, por supuesto que vas a tener que pagar. Este es un modelo que algunos llaman freemium, algunos llamamos play for free, algunos otros llamamos free to play, lo que quieras. Ustedes sabían, por ejemplo, que para Apple, y estos son datos públicos, para Apple, las ganancias que tiene en iTunes comparadas las ganancias que tuvo este año con las que tuvo el año pasado o hace dos años. Voy a redondearles números, no quiero inventar, por favor que sepa que solamente es como la idea, no estoy citando números exactos, pero para Apple, todo lo que se vendía en términos de App Store, el 60%, vamos a poner ese número redondo, que se vendía hace dos años, eran aplicaciones pagadas, 60% o 70%, y el 30% o 40% era revenue o ganancias de aplicaciones que en realidad bajabas gratis o bajas gratis y que tú tienes que pagar algo si quieres utilizar un poco más de esa aplicación. Me explico muy concretamente, hay una aplicación de iPhone que seguramente ustedes conocen, se llama Evernote, soy fan. Bueno, esta aplicación de iPhone que se llama Evernote, te sirve para tomar notas en tus juntas, etcétera, etcétera. Está la versión gratuita y si tú quieres comprar la versión o la suscripción, ese es un modelo freemium, la pagas y entonces el app te salió gratis, pero el in-app o la compra dentro del app es la que tú pagaste. Bueno, volviendo a mi número y a mi comparación, iTunes y perdón, el App Store, en ese entonces, hace uno o dos años, era 60-40. En esta ocasión, en los números que recién anunciaron o que hace unos meses también están disponibles, ahora es al revés completamente. Los números se voltearon. Más gente está bajando aplicaciones gratis y está comprando dentro de estas aplicaciones gratis como características o suscripciones adicionales. Este modelo freemium y este modelo Play for Free está llegando o ya llegó desde hace tiempo a los videojuegos y existen dos tipos de personas al respecto de esta industria cuando se habla de Play for Free. Los que le hacen el feo y los que dicen no, 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 por supuesto que no, Play for Free me suena a y solamente hablan de un videojuego en especial. O los que dicen ok, me interesa, quiero explorar ese modelo de negocio, cómo funciona, etc. Bueno, Battlefield Play for Free es uno de esos juegos, es un juego que puedes jugar en línea gratis y si quieres avanzar, etc., etc., por supuesto lo puedes pagar. Aquí me voy a cambiar un momento de pantalla para que ustedes vean el gameplay que quiero mostrarles, denme un segundito. Gracias. Lo que van a ver es gameplay, ¿qué quiere decir gameplay? Bueno, ¿cómo se ve este juego Play for Free en una computadora? Battlefield Play for Free. Vamos a ver cómo ando de audio, ahorita veo si le bajo. Vámonos, todo. Sí, está todo, está todo, nada más déjame que lo cargue. Lo voy a cortar porque es muy largo, pero así se ve. Y este es un video de YouTube, así que si sale alguna majadería en inglés, ustedes disculpen. Y está cargando un poquito lento el internet, pero vamos a hacernos un poquito para atrás. En realidad, es solamente para que vean la idea de cómo se ve un juego como este. no creo que queda claro. vamos a ver otro juego que se llama Need for Speed World, que también es el mismo modelo que ustedes conocen, que ustedes acaban de conocer con el de Battlefield Play for Free. Un juego gratuito que bajan basado en un cliente y que si ustedes quieren avanzar, me voy a quedar ahorita así para que no se pixelé. creo que sí se alcanza a ver y ustedes nada más que tengan la idea de qué es. ¡Gracias! La intención de ponerles estos videos es transmitirles la idea de que estos modelos existen hoy y que se pueden hacer cosas interesantes en ese sentido hoy y que no necesariamente un videojuego como este que vamos a ver en Facebook quiere decir a mala calidad o pobre experiencia. Este es Dragon Age Legends. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, 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 un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en ese sentido, es muy respetable quién quiere y quién no abrazar esta nueva plataforma. Pero es un hecho que está sucediendo. Vamos a seguir entonces. Ahora, aquí viene la parte interesante, porque a lo mejor ustedes me pueden decir, Mario, saliste muy chingón, todos esos juegos son de Electronic Arts. Y por supuesto, con el estudio enorme que tiene Electronic Arts y toda la lana que tiene Electronic Arts en ese sentido. Sí, está bien. Les quiero hablar de que en ese sentido no es el único caso. Y un poco el mensaje para aquellos que ya están trabajando en algo que puede ser parecido y que están abiertos a considerar, no solo, insisto, no solamente a Facebook y no solamente a las redes sociales tradicionales, sino a nuevas plataformas como una opción real para desarrollo y lanzamiento de juegos, dada la oportunidad tremenda que tiene América Latina, como ya lo expliqué, les quiero contar del caso Little Cave Hero. Little Cave Hero es un juego desarrollado por un estudio basado en Chile. Un estudio basado en Chile, no me pregunten de cuántas personas, es un estudio como muchos que hay hoy ya en Latinoamérica, de los cuales han estado hablando en muchas otras sesiones acá, incluyendo México. Es un estudio como cualquier otro estudio que ya lleva cierto tiempo trabajando en la industria aquí. Bueno, pues estos cuates desarrollaron un juego llamado Little Cave Hero para Facebook. Yo conocí, ya con un poco el mensaje este que les voy a mandar al final de la presentación, conocí al director de este estudio, hablamos, hicimos el click, me dijo, oye, quiero enseñarte un juego. Yo le conté que en ese momento, no solamente a través de nuestra división de EA Partners, sino también nuestra división recién adquirida, Playfish, hace pocos meses, un año ya, un poco más. Ahora con Chilingo, con PopCap en su momento seguramente. Estamos como compañía, a la casa, muy pendiente de qué está sucediendo en América Latina. Yo concretamente estoy encargado de echar ojo en América Latina para que sucedan cosas como las que sucedieron con Little Cave Hero. ¿Qué sucedió con Little Cave Hero? Un estudio en América Latina que tiene un juego de muchísima calidad, de una calidad y de unas dinámicas sociales de juego muy interesantes, que le llama la atención a la gente de Playfish. Se los presento, tenemos dos, tres, cuatro reuniones, por supuesto empieza a haber todo un intercambio, negociaciones, etc. Pero estamos hablando de un estudio latinoamericano, que les dije, oigan, su juego está padre, vamos a presentárselo a mis patrones a Electronic Arts. Se los presentamos y dijeron, va. Y Little Cave Hero se convirtió de la noche a la mañana en el primer videojuego EA Partners publicado por Playfish. No es un juego desarrollado por Playfish, es un juego publicado por Playfish, desarrollado con mucho orgullo por un estudio latinoamericano. Estos estudios y la gente que empiece a tomar este tipo de pasos, son los que van a cobrar ese cheque de mil millones de dólares en algún momento antes de los siguientes cinco años, en términos de la oportunidad. Ahora, también me pueden decir, bueno, sí Mario, pero yo a lo mejor no he empezado nada, vaya, ¿qué otra solución me das? Dame más información, dame los cómos. Bueno, pues en ese sentido les tengo malas noticias. En esta sesión o esta plática no intenta darles ninguna solución mágica. Lo que intenta dar es, primero, la perspectiva de algo muy grande está sucediendo en América Latina con respecto a la oportunidad online y a la oportunidad de internet. Algo muy grande en términos de oportunidad de negocio, algo muy grande en cuestión de bases instaladas, algo muy grande en cuestión de adopción, rápida adopción de broadband, es decir, de acceso rápido a internet y de tecnologías como Facebook y como nuevas plataformas que se van a convertir en los nuevos. No van a llegar a sustituir nada porque a las plataformas tradicionales de videojuegos les queda muchísimo, muchísimo más tiempo todavía. Pero en ese sentido es importante que vayamos depurando quién sí le va a entrar a este cambio que está sucediendo ahora en América Latina, no en China, no en Corea, no en Estados Unidos, en América Latina y quién va a abrazar esa oportunidad. Ese es, yo creo que, el principal mensaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese sentido? Pues decidirnos. No se puede estar en dos posiciones ni en dos lados. Y eso es algo que sucede a menudo en América Latina, como que queremos estar del lado de los desarrolladores, de decir, bueno, no, quiero desarrollar mi IP completita y quiero a las ligas mayores y quiero que me den oportunidades en las universidades y en la iniciativa privada, todo lo que hablamos ayer. Y el otro lado que es, puta, yo quiero ser ese autodidacta donde invierte esas horas nalga en aprender ActionScript para ver cómo puedo empezar mi mini estudio o cómo puedo empezar a tocarle la puerta a aceleradoras de negocio que existen hoy en América Latina, al gobierno, a muchísimas otras entidades que están interesadas en apoyar, en apoyar y en, además, hacerle ruido a que este tipo de iniciativas están creciendo en México y en América Latina. Tan solo hoy me enteré que va a haber una comitiva en Gamescom en Alemania de muchos estudios mexicanos que ya existen, incluido uno que otro colado, por ahí, que va a ir al mayor evento internacional europeo de videojuegos a tener un área parecida a esta, a lo mejor, para decir, hey, en México está existiendo o están habiendo, están naciendo estudios de videojuegos que están interesados en abrazar, no solamente estas, sino otras plataformas. Entonces, yo creo que el mensaje que sí les dejo para no dejarlos así, porque no tengo ninguna receta, es, número uno, no podemos estar indecisos. Entonces, ahorita es cuando se puede no solamente vislumbrar la oportunidad, sino hacer algo con esa oportunidad de la que les hablé. Y la otra es, que esta es la imagen final que quiero compartirle, que es un meme que me gusta muchísimo y que una vez que ya se te pasa la risa porque lo viste, que es el gato que está impaciente porque la estatua no pasa a la página y le dice, por el amor de Dios, por favor, dale vuelta a la página. Tú eres algo así como el lector más lento que he conocido en mi vida, cabrón. Y el gato le está hablando a una estatua y pues le tengo malas noticias al gato, la estatua no va a dar la vuelta a la hoja. Y el gato está diciendo, oye, mi hermano, ya, por favor, ya, ya terminé, ¿no? Ya, por favor, por el amor de Dios, dale vuelta a la página. Me da mucha risa este, todos los memes de gatitos me dan mucha risa, Invisible Cat, no se lo pierdan, soy fan, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá del gag, analóguen esta imagen con lo que siempre estamos esperando que nos caiga en términos de las condiciones necesarias para crear empresas, las condiciones necesarias para recibir apoyos financieros, las condiciones necesarias para que la iniciativa privada o el gobierno o las universidades hagan algo para que nosotros, entonces, sí podamos. Y en realidad, la gente que está aprovechando las oportunidades como Atacama o como muchos otros estudios que ya ahorita, mientras platicamos, están desarrollando juegos para Facebook y juegos basados en clientes de PC y que van a ser los siguientes Atacama Labs que compañías como Electronic Arts vamos a publicar, insisto, no son compañías de Corea del Sur, son compañías de México, de Venezuela, de Colombia, de Chile y de Argentina, cuyos directores tienen 22, 23, 27 y 35 años. Gente como nosotros, que está todo menos como ese gatito, porque no está esperando nada, está actuando y fue, como no lo está haciendo ese gatito, fue a comprarse su propio libro y a leer él. Si se quedan con esta imagen, en ese sentido, ese sería mi mensaje final. Y se conecta un poco con el mensaje que estoy muy agradecido de haber poder dado tanto en la plática de ayer como en la plática de hoy, que es, escucho muchas de las retroalimentaciones en muchas de las sesiones, sobre todo en aquellas que tienen que ver con emprendimiento y con startups, etcétera, etcétera, con ese grito ensordecedor, desesperado a veces de muchos de ustedes, diciendo, necesito que me apoyes, necesito que me des chamba, necesito que me des una oportunidad, necesito que haya las condiciones necesarias para que hayan un apoyo, o dos apoyos, o tres apoyos, para que yo pueda. Si se esperan a eso, seguramente la van a hacer, si su producto y la idea que tienen y la empresa que pondrán una vez se les apoye, lo van a hacer. Pero yo creo que esta oportunidad de videojuegos en línea y de videojuegos en nuevas plataformas conectadas en internet, que tiene América Latina como nunca antes, el que pegue primero o los que peguen primero van a pegar dos veces. Y para pegar primero, en realidad, lo que menos tienen que hacer es ponerse como este gato. Si no es, de nuevo, regresamos a mi ya cansado discurso de ¿a qué le estamos invirtiendo tiempo hoy además de venir a eventos fantásticos como este? Cuando se regresan a su casa, a la hora de que se conectan a internet, ¿qué hacen? ¿qué están haciendo? ¿están esperando además de algún contenido? ¿están jugando algo por muchísimas horas? ¿están diciendo los videojuegos son mi vida pero han invertido mil horas o diez mil horas solamente jugándolos? Si los videojuegos son su vida y hasta el día de hoy solamente los han jugado, van por mal camino. si los videojuegos son su vida y quieren trabajar en la industria de los videojuegos, el 30% de su tiempo debe de ser jugando videojuegos y el 70% debe ser aprender a hacerlos o aprender todo lo relacionado o todo lo que les ayude, nos ayude a seguir desarrollando esta maravillosa industria tanto en México como en América Latina. Yo quiero pasar ahorita a una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención, gracias de nuevo a Campus Party y preguntas. ¿Ninguna pregunta? ¿Comentario? ¿Nada? Sí. Ah, no. Que todo bien. Ah, muy bien. Por allá, no. También todo bien. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta y tengo un poco de interés también. Quisiera saber, por ejemplo, para los estudiantes que quieran realizar prácticas o tratar de aprender el negocio, si hay alguna oportunidad en Electronic Arts de poder contactar a la empresa y decirle quiero estar con ustedes tres meses, no me van a pagar obviamente, pero quiero aprender. No sé si hay alguna manera de contactarlos. Yo te respondería de dos maneras, de nuevo. La primera es, mi primera recomendación muy concreta es estate muy pendiente no solamente de Electronic Arts sino de muchas otras empresas de sus páginas de internet y de sus redes y de sus conexiones o de puntos de contacto donde acostumbran anunciar tanto trabajos vacantes como internships o becarios, ¿no? En internet específicamente la dirección es jobs.ia.com Ahí puedes estarle echando un ojo y como dijo ayer Phil, si estás seguro que cumples un perfil incluso para ser becario o para hacer prácticas profesionales pues por supuesto aplicar. La otra que te diría es estamos viviendo tiempos donde gracias a internet nadie te impide hacer tus propias prácticas profesionales de 8 de la noche a 2 de la mañana a lo mejor 3 veces a la semana o 4 veces a la semana desde tu casa. Bajarte por ejemplo y estoy inventando no sé cuál sea tu disciplina pero hay muchísimos SDKs gratuitos no sé si ya sabes programar o si lo tuyo es programación bueno, se puede aprender a programar de muchísimas formas hoy en día con un libro o con tutoriales en línea personalmente toda la parte por ejemplo de arte no la conozco muy bien soy fan pero estoy seguro que existen también las herramientas a lo que voy es si tú te decides es muchísimo mejor y esa es mi recomendación en lugar de a lo mejor ahorita tocar puertas y decir oye, quiero que me des la oportunidad de nuevo un poco como el gato acá quiero que me des la oportunidad de hacer prácticas profesionales en Electronic Arts a lo mejor puede suceder que la estatua en ese sentido si le dé la vuelta a la página y entonces te dé una oportunidad pero a lo mejor no yo te diría independientemente del caso es siempre mejor llegar ya preparado o ya medianamente preparado y eso lo puedes empezar a hacer hoy en tu casa diciéndote bueno voy a bajar a lo mejor el SDK de cierto paquete de desarrollo o le voy a echar un ojo a Unity que ahorita está de moda o le voy a echar un ojo a cómo desarrollar OpenGL o voy a aprender ya ActionScript porque lo que Mario mostró de Facebook está interesante o a lo mejor le voy a echar un ojo simplemente a un par de libros que narran la historia de desarrolladores de internet hay uno en particular que me gusta mucho que puedes comprar en Amazon que se llama Smart Bump que te cuenta distintas historias desde distintas perspectivas y desde distintos momentos de la historia de la industria de videojuegos que te habla desde un Cliff Blesinski que me quito el sombrero con ese chavo que tiene 34 años como cuántos años tendrá James Cliff 34 33 y que es hoy una leyenda de la industria de los videojuegos porque el cuate aprendió a hacer videojuegos hace 15 20 años o John Carmack que me fascina la historia de John Carmack y de John Romero por supuesto los creadores de Doom o del creador y fundador de Electronic Arts que también es fascinante y esas son historias que te ayudan y te motivan a lo mejor es igual de efectivo que leerte un libro de C++ leer un libro que te diga si este güey pudo a los 15 años seguro yo también puedo entonces de nuevo el ejemplo del gato hay estatuas que dan vuelta a las hojas se tardan algunas mucho otras a lo mejor no tanto pero mientras el gato está diciéndole por el amor de Dios dale la vuelta a la página hay otros cuates que ahorita en la noche están haciendo sus propias prácticas profesionales ellos solos ayer hablamos de la importancia y uno de los mensajes que quise transmitir en ese sentido y me gustaría repetirlo aquí es la importancia de estudies lo que estudies no hay carrera que te inyecte ese chip de mantenerte como estudiante el resto de tu vida no hay cosa más sabia que puedas hacer desde ahorita estudies lo que estudies que mantenerte con el chipset de estudiante y si a los 60 años te mantienes con ese chip de estudiante no va a haber quien te pare Peter Drucker que es uno de los padres del management por lo menos del management como ahora lo conocemos es una de las personas que a los 80 años o más incluso seguía aprendiendo y este cuate terminaba carreras haz de cuenta como carreras abiertas y él a los 60 70 años hacía carreras abiertas porque le gustaba seguir aprendiendo entonces en ese sentido no hay carrera universitaria que te asegure eso ni compañía que te dé oportunidad de hacer prácticas profesionales para inyectarte esa capacidad de hambre si hoy a los ¿cuántos años tienes? 21 no tienes un hambre alrededor de la industria de los videojuegos que te quema por dentro y que te hace decir puta yo o le entro a esto ya o no 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 o no me quiero dedicar a otra cosa ese es justamente el motor que yo creo que te puede ayudar y no hay práctica profesional que lo sustituya esa fue una respuesta un poco larga ¿alguna otra pregunta? sí ¿ya tienes micrófono mi hermana? ¿no? Mario dos dudas una es cómo llegaste a Electronic Arts y la otra es si EA desarrolla algo para móviles o si tiene algún enfoque para móviles porque aquí en campus se ha visto mucho esa parte sí te voy a responder primero la segunda muy rápido con un URL eamobile m-o-b-grande-i-l-e punto com échale un ojo creo que somos el publisher de videojuegos más metido en esa industria más comprometidos acabamos de hacer algunas adquisiciones al respecto de desarrollos y de compañías que eran líderes o son líderes en la industria mobile recién anunciamos la adquisición de PopCap hace algunos meses adquirimos Chilingo que también es una de las compañías de publishing en mobile muy importante y hace algunos años Electronic Arts adquirió Jamdat que era la compañía líder de juegos para móviles y es la que se convirtió en eamobile entonces échale un ojo esa es la primera respuesta la segunda respuesta la primera es bastante larga y se necesitaría a lo mejor un cafecito entre tú y yo para contarte te lo voy a resumir en dos ideas muy generales la primera es teniendo la gran fortuna de no solamente aprender yo por mí mismo sino de conocer y de aprender de personas absolutamente clave en mi historia y para mí es absolutamente impresionante y es un honor y un gusto tener ahorita aquí a dos de ellas una de ellas es Jaime Limón que está aquí manager de Xbox para Latinoamérica fundamos Sputnik juntos y le aprendí y le sigo aprendiendo cosas aún hoy es una persona que admiro y respeto mucho y el otro es el señor que está aquí que se llama Jorge Lizárraga fundador del Electronic Game Show de Latin Gamer de World Cyber Games amigo mío y ex socio con el que fundé el Electronic Game Show en el 2002 padre y al que tuve la fortuna de aprenderle muchísimas cosas también y a muchos otros Jorge Alor también es otro gran maestro mío la fortuna que es acercarse a todo en la vida con la idea de que tú sabes menos que alguien te abre no solamente puertas sino el cerebro y cuando te abre el cerebro te llevas la gran sorpresa de que aprendes más como lo dije ayer en Nercor existen dos clases de empresarios los que contratan y tienen las agallas de contratar a gente más inteligente que ellos y los que fracasan en ese sentido yo creo que es un chip que en América Latina tenemos que ir erradicando porque siempre estamos como a las vivas de que si contratamos a alguien no vaya a ser más chingón que nosotros porque no nos vaya a quitar la chamba y esa es una visión de cangrejo que no funciona entonces yo te puedo decir modestamente yo creo que llegué a Electronic Arts con todo menos con una visión de cangrejo compartiendo aprendiendo y bueno también obviamente estando en el lugar correcto y en el tiempo correcto cuando trabajábamos Jorge y yo y el resto del equipo del Electronic Game Show tuve la fortuna de conocer a la gente que en Electronic Arts venía al Electronic Game Show a poner el booth el stand etc y cuando se abrió la oportunidad hubo como el click de decir oye ¿estás interesado? pues sí sí me interesa y así fue que abrí las oficinas de Electronic Arts en el 2006 y luego con esa misma no sé si llamarle humildad no sé me da como comezón esa palabra sino esa simplemente simpleza de poder acercarse a la gente y aprender de la gente conectar con la gente pero también obviamente hacer que tus horas nalga produzcan en ese sentido los resultados que hubo gracias a Dios en Electronic Arts México son los que me permitieron tener la oportunidad de que me invitaran a formar parte de Electronic Arts en Estados Unidos y ahorita como le dije ayer también en NERCOR mientras estábamos platicando ahí con el equipo de NERCOR es no sabes también la fortuna que es estar en todas las fregadas juntas en las que estoy en todas la sensación de saber que estás con gente más inteligente que tú es una sensación que en lugar de ser amenazadora es una sensación como estar desayunando comiendo y cenando caviar todos los días mental esa es una una oportunidad que no me caben las palabras para agradecerle a la vida en ese sentido así que no sé si contesté tu pregunta como que cada quien en ese sentido tiene su historia tenemos tiempo para otra pregunta creo que ya no hay una más pero creo que ya no ya no hay no? muy bien pues quiero agradecerle muchísimo a Mario Valle que nos acompañó un aplauso por favor creo que sobra decirlo pero excelente ponente excelente conferencia muchas gracias Mario de verdad por acompañarnos conozco conozco